Te voy a dar cinco razones por qué estudiar medios acá en la COMP. Uno, realmente todo el programa está diseñado como proyectos integradores y proyectos colaborativos. ¿Qué quiere decir eso? Es que realmente todas las ideas y todas las competencias que vas a adquirir, las vas a colocar en práctica durante todos los semestres. Y eso te va a ayudar a, uno, realmente a que tu baja de vida puedas crear tu reel. Y esos proyectos los puedes mandar a convocatorias o a O externamente y te proyectan a tu vida profesional. Dos, tenemos el mejor festival universitario de visual llamado Embryo, el cual en estos días te va a permitir hablar con realizadores, ponentes, cineastas nacionales, internacionales y lo más importante, te mostrar todo el talento que aprendes acá en la academia y mostrarlo en el festival. Tres, el programa tiene dos modalidades, la modalidad presencial y la modalidad telecampus. Eso quiere decir que con telecampus puedes conectarte y puedes estudiar desde cualquier parte del mundo. Es más, si eres empírico, profesionalízate con nosotros. Cuatro, la institución te ofrece diferentes espacios realmente para desarrollar en cada nivel que vas a cursar todos tus proyectos. Tenemos un laboratorio de fotografía, tenemos un estudio de televisión, tenemos diferentes cámaras y equipos audiovisuales. Quinto, tenemos a los mejores docentes capacitados, realizadores, cineastas que te van a ayudar a tu crecimiento profesional y están capacitados en cada una de las áreas que tiene el programa, como imágenes y cinematografía, narrativa, sonido, entre otras.